Otro borroso rostro Yo solo ruego a los espíritus Un beso de bienvenida Pulsa, entra en trance Entra en la penumbra ¿Dónde yacen los amantes? Hemos sido acusados sin demasiado deprisa Y acusados de malgastar nuestras vidas Parnacios, energía incontenida Pulsa, entra en trance Compuestos por enmarañados enjambres Rodeados y atados por sentimientos inmutables Hemos sido acusados sin demasiado deprisa Y acusados de malgastar nuestras vidas Parnacios, energía incontenida Música He repitido impulsos, decisiones económicas Hemos perdido en los subúdulos Están hechas esas fotografías Recuerdo ese abrigo, recuerdo esos ser infidios Esas nubes intermitentes y esa radical anarquía O sea, el calcafe ¡Sí! Gracias por ver el video